Para la temporada 2021, McLouis presenta el Memphis 4 Maxi, un nuevo modelo dedicado a los entusiastas del deporte y la vida al aire libre. Con 6 metros y 36 centímetros de largo, el Memphis 4 Maxi está diseñado para aquellos que prefieren un vehículo ágil y manejable para disfrutar mejor de sus pasiones y de su tiempo libre. Tiene todo el espacio necesario para transportar bicicletas y scooters. Con la gran cama de matrimonio de accionamiento eléctrico, se puede transformar fácilmente la parte trasera del vehículo en un auténtico garaje de volumen variable. La cama ocupa toda la parte trasera del habitáculo y es extremadamente versátil. Se puede colocar donde se quiera y administrar el espacio acorde a las necesidades. La altura útil del compartimento del garaje puede variar entre 75 y 130 centímetros. Colocando la cama a la altura máxima, se dispone de un volumen total de almacenaje de 2.400 litros, donde se pueden guardar de manera segura bicicletas y equipación deportiva, incluso la más voluminosa. En cambio, si se ajusta la altura en el punto más bajo, se obtiene una zona de descanso espaciosa sin renunciar al almacenaje. El compartimento inferior tiene una altura de 75 centímetros. Para sacar el máximo partido al garaje, el 4 Maxi ofrece la fijación para una ducha exterior y la toma de corriente. Además, la rampa de carga y el revestimiento del suelo de aluminio antideslizante con anclajes están disponibles como opcional. Práctico y fácil de limpiar, es ideal para los amantes de la bicicleta de montaña. El clásico comedor está integrado en la cabina y se caracteriza por asientos cómodos y ergonómicos para hasta 4 comensales. La mesa tiene una nueva forma para poder moverse con más facilidad. El bloque de la cocina es lineal, con cajones muy grandes. Al lado está la columna con el armario guardarropa y... En la parte superior, el frigorífico de compresor de 90 litros, diseñado para furgonetas equipadas. Eficiente y silencioso. Es muy amplio, aunque ocupa poco espacio. El baño, compacto. Es extremadamente cómodo y funcional. Gracias también a la ventana que aporta luz y asegura la renovación del aire. El espacio se divide en dos ambientes. A la izquierda, el inodoro y el lavabo fijo. A la derecha, la espaciosa ducha, con el grifo ajustable y el práctico compartimento portaobjetos. El plato está rebajado para que no se salga el agua. Para separar la ducha, hay una cortina con imanes. Después de usarla, se puede quitar y tender fuera para que se seque. No solo es funcional y adaptable, el 4 Maxi también es sumamente confortable. La acogedora cama basculante es de las más grandes de su categoría. Mide un metro y noventa y dos centímetros de largo y un metro y noventa centímetros de ancho. El tacto suave de las paredes es agradable, fácilmente lavable y antimo. También contribuye al aislamiento acústico.